La pretemporada arrancó en los primeros días de marzo y ahora estamos finalizando para poder comenzar con el torneo que vamos a empezar en la Federación de Córdoba, algo que hace 10, 12 años que no se hacía. Así que vamos a aprovechar que tenemos la base del plantel que participó de la Liga del Interior, salió campeón, participó en la Federación de San Luis, salimos subcampeones y ahora nos vamos a ir a probar un nivel un poquito más exigente que es la Liga y la Federación de Córdoba. ¿Qué importancia tiene justamente participar de esta Federación Cordobesa? ¿Dónde está el equipo de la rama masculina de handball? Para nosotros es una importancia, mucha, mucha importancia porque hace años que no se hace, así que la base de aquel equipo que se hizo alguna vez ya no está más, estamos todas chicas nuevas, es su primera experiencia en una federación y bueno, vamos a tratar de que se haga lo mejor posible y bueno, empezaremos como los varones cuando empezamos de a poquito, paso a paso y ahora ya estamos a un nivel bastante más alto. Con respecto al plantel tenemos la base, como te dije, y después tenemos las chicas que empiezan a nivel formativo acá en la Uni, que es un nivel un poco menor y las que más se destacan pasan a la Federación y ahí empezamos a obtener la base, formamos una base jugadora y después participan en la Federación y bueno, con el pechón de las chicas que son, que tienen un poquito más de años y un poquito más de experiencia, un poquito más de juego. Y las expectativas para este año en la Federación sería la verdad que estar ahí, en mitad de tabla, mantenernos, que conozcan, que vean y después y más adelante ir a plantear objetivos un poco más altos. Tenemos los horarios, son lunes de 14 a 16, martes y jueves de 18 a 20. Por ahora los lunes los estamos dejando de lado, solamente hacemos gimnasio porque está la remodelación del gimnasio, del piso del gimnasio y las chicas están entrenando en el piso duro y si nosotros agregamos tres días en piso duro de entrenamiento vamos a tener problemas a nivel articular porque ya es un deporte de mucho impacto y estamos tratando de evitar eso, por eso los lunes están solamente dedicados al gimnasio que la mayoría hace gimnasio en otra parte y si no vienen acá a la Universidad del gimnasio, la Universidad hace su rutina y martes y jueves de 18 a 20 como te dije, ahí sí estamos haciendo juego y toda la parte de la escuela, de handball y nivel federado también.